Mami ¿Cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar que estás arrepentido No hay mucha herida que está nadie en ti yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y así yo te lo di todo a la grave, tío Come back to me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, no me vayas, no me Cuando estamos en la camita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también, in the morning Ok, tú dices que no siento amor Baby, tócame, siempre como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, de mi compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Voy a darte una pregunta con tu vista Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte Perdóname, de seguro no te voy a apoyar No te pagaré con la misma moneda Yo sí te amo Vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas Y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama Perdóname, perdóname, perdóname Una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues No, bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues No, bebé No te quiero perder 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 Al igual que tú No te quiero perder No te quiero perder Al igual que tú No te quiero perder Factoría Ready, ready, ready Gracias por ver el video.